Un ejemplo de estos jóvenes que salen del Correo Multipropósito, salen a hacer ejercicio y nosotros continuamos con los ejercicios acá, en el Parque Venezuela. Hoy, jueves 18 de abril de 2024, los jóvenes, los adolescentes, dando ejemplo de ejercicios. Es importante esto que sucede aquí, que viendo los jóvenes, estos adolescentes del multipropósito que salen de sus momentos de estudio, de su jornada estudiantil y vienen al parque a hacer los ejercicios acá, en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy, jueves 18 de abril de 2024, pedalazos por la vía, pedalazos por la salud, desde el Parque Venezuela, como una vinte más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, con una temperatura ya de 30 grados centígrados en esta tarde de este jueves 18 de abril. Hola, ¿bien? Así, los jóvenes salen de sus trabajos, otros montan en bicicleta. Continuamos con los ejercicios de los jóvenes, de los adolescentes del multipropósito.